¿Qué es Guillermo Dávila? Junto a Yvonne Goderich en la telenovela Diana Carolina de 1984 La canción principal de la serie Toda la Luz se convirtió en un éxito número uno Dávila continuó protagonizando telenovelas y en 1992 ganó fama una vez más después de protagonizar Cara Sucia Pero como cantante Dávila también ha lanzado más de 10 álbumes, algunos de los cuales alcanzaron el estatus internacional de platino u oro Contó y cantó las canciones en las bandas sonoras de casi todas las telenovelas que protagonizaba Dávila tuvo un éxito internacional en el 89 cuando grabó un dúo con la cantante de pop Kiara El sencillo se llamaba Tesoro Mío o Mi Tesoro Y era de la telenovela La Revancha Su primer álbum de su nueva etapa, Tu Corazón, siguió en el 90 Así que te invitamos a que te sientas, te relajes y disfrutes y veas el siguiente video Para contarte qué fue de Guillermo Dávila Sí, aquel actor de Cara Sucia Quien trabajó con Sony Smith en esa espectacular novela ¿Cómo vive? ¿Dónde vive? ¿Qué fue de él? Y una vez más, gracias por preferirnos Recuerda que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Guillermo Dávila se ha casado tres veces Su segundo matrimonio fue con la actriz y presentadora de televisión venezolana Chiquín Quirá Delgado Con quien tiene una de sus dos hijas Tiene dos hijas, Daniela y María Elena Y un hijo llamado Guillermo Pasa tiempo entre Caracas y Miami Donde reside actualmente También tiene un hijo en el Perú Vasco Madueño A quien todavía no quiere reconocer El 2 de noviembre del año 2014 Dávila llegó al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín En San Juan de Puerto Rico En un vuelo desde el aeropuerto internacional de Miami Aparentemente afectado por un resfriado Sin embargo, su estado empeoró Y luego fue hospitalizado en el hospital Centro Médico de San Juan Bajo estado estricto y estricto secreto Le diagnosticaron neumonía Y estaba en estado grave El artista venezolano Carlos Matavisito Dávila Publicó en línea que Dávila Respiraba muy dificultosamente Pero la esposa de Dávila Laura Echeverría Declaró el 7 de noviembre de ese año Días después de llegar a Puerto Rico Al lado de la cama de su esposo Que Dávila seguía en condición estable Y el 16 de noviembre Dávila estaba mucho mejor Y se esperaba que se mantuviese en buenas condiciones Dávila se recuperó más tarde Y pudo actuar en Puerto Rico El 21 de febrero del año 2015 Guillermo José Dávila Ruiz Conocido como Guillermo Dávila Es hablar de más de 30 años de éxitos Y de 20 millones de discos vendidos Y 23 protagónicos en telenovelas, películas Obras de teatro, dirección Y un sinfín de proyectos más Este artista Sí, hijo de Guillermo Dávila Y María Guadalupe Espinosa Vaca Desde niño, el musiquito Apodado así Y se le otorgó ese apodo Por el personaje que interpretó en la telenovela Ligia Elena Se desempeñó en diversas áreas del mundo artístico Lo que lo llevó a estudiar a los 16 años En la Escuela Superior de Música Y a trabajar en la Escuela de Arte y Venezuela En 1972 Con tan solo 17 años Protagonizó la obra musical teatral Godspell Producida por el director Levi Rossell Al poco tiempo Comenzó su carrera en la televisión venezolana En 1973 al 79 Con pequeños personajes que lo llevaron Ya en 1980 A obtener un personaje importante En la telenovela de RCTV De allá de Venezuela Natalia de 8 a 9 En 1982 Salió al mercado su primera producción discográfica Llamada Guillermo Dávila Y causó revuelo entre las féminas Con su protagonización en la telenovela Ligia Elena Donde personificó a Nacho Junto a la actriz venezolana Alba Robertsi En la exitosa historia escrita Por César Miguel Rondón Y en la cual interpretó el tema principal Solo pienso en ti Durante su carrera musical Tuvo en su haber Incontables canciones exitosas Entre ellas Tesoro Mío Compuesta por Rudy La Scala La cual realizó a dúo Con la cantante Kiara Y fue el tema principal de la telenovela La revancha Como lo habíamos dicho anteriormente Dávila también estuvo presente En el mundo cinematográfico Comenzando con películas como Se solicita muchacha De buena presencia Motorizado con moto propia Y el cangrejo Entre otras En cuanto a su vida personal En 1991 Se casa con la animadora Chiquinquita Delgado Como lo habíamos dicho Cuando ella tenía 18 años Y el 35 años Pero la diferencia de edad No fue inconveniente Para la pareja Durante 6 años Y diera como fruto A su hija María Elena Años más tarde En mayo del año 2007 Dávila contrajo nupcias Con Laura Echeverría Y con ella Concibió dos hijos Guillermo Y Daniela Para nadie es un secreto Que Guillermo Dávila En Puerto Rico Es casi toda una estrella De Hollywood Es súper reconocidísimo Y súper recordado Y para el año 2013 De la mano de Kobe Music Y Mr. Ovi Y sus managers Remil Rena Y Toby Millán Regresó a los escenarios Internacionales Rememorando su época dorada Pero cuando llegó Como habíamos dicho Sufrió aquel insuceso Debido a su enfermedad Que pasó Pero se curó Con un buen tratamiento Y buen descanso Retomó la gira de conciertos Que se había programado Para el final del año 2014 Y comienzos del 2015 Y recibió Oígase bien Un homenaje En el Senado de Puerto Rico Previo al concierto Ídolos Que sería en el hotel Caribe Hilton De San José Su última producción discográfica Lleva por nombre Mi vida De donde Se desprende Su promocional Mari El cual compuso Y dedicó a su hija Mari Elena Guillermo aseguró Que es una canción Donde todos los padres Están seguros Que se sentirían Identificados Porque cuando Un hijo crece Uno como padre Lo ve de diferente manera Entre los planes A futuro Que tiene El benzolano A nivel musical Se encuentra La realización De un disco en vivo De sus grandes éxitos Aunque seguramente No se le será difícil Seleccionar las piezas Porque tiene Más de 35 A lo largo De su espléndida E increíble carrera Lo que lo cataloga Como un ídolo De toda una generación Mari Elena La Vila Es la hija De Chiquinquira Delgado Y se ha convertido En una sensación En las redes sociales La joven De más de 25 años Que se prepara Para lograr Una carrera profesional Como actriz Tiene más de 340 mil seguidores En las redes sociales Así que aquí Te presentamos Algunos datos Interesantes De la talentosa joven Que cada día Se abre paso En el competitivo Ambiente artístico Primero Su famosa madre Marielena Dávila Heredó el amor Por la televisión Y el talento Para estar frente A las cámaras De su madre Chiquinquira Delgado Animadora de Mira a quien baila De Univision Marielena Dávila Quien reside en Los Ángeles Aspira a una carrera Profesional en cine Aquí la vemos En el estreno De How to be a Latin lover En Hollywood California Marielena Dávila Recientemente publica Fotos en sus cuentas De Instagram En la que luce igual A la cantante De los años 80 Si Cher Y a otros famosos más Su padre Marielena Dávila También heredó El talento Para cantar De su padre Guillermo Dávila Y lo demuestra Porque aparece Cantando En distintos videos De sus redes sociales Ella ha dicho Que su madre Chiquinquira Delgado La ha enseñado A ser humilde Dijo textualmente Lo he visto En ella desde chiquita La humildad En el año 2014 Marielena Dávila Y Pedro Moreno Protagonizaron la telenovela Voltea pa' que te enamores Aunque Aplica el refrán De que el que lo hereda No lo hurta Marielena Dávila Estudió cine Y arte escénico En Nueva York O sea que está Bien pero bien preparada Al final Se ha vuelto casi Un filósofo Hoy en día Diciendo que Él nunca Quiso prepararse Para llegar a ser famoso Eso nunca Le pasó por la cabeza Dijo que se había preparado Para hacer Una escuela De artes escénicas Pero en su camino Se tropezó Con eso tan difícil Que era la fama Afortunadamente Según él Tuvo un gran maestro Que lo enseñó A darle La verdadera importancia Que tiene el hecho De ser famoso Y es que Para Dávila Más importante Que alcanzar la fama Es crecer Interiormente Y disfrutar Las cosas simples De la vida Como cuando Prefirió contemplar Un atardecer En vez de grabar Una escena Hay que ser Muy disciplinado En eso De la televisión Pasaba meses Encerrado En los estudios De grabación Y quise ver Un atardecer No quise rechazar Eso porque Tenía que grabar Una escena Con aire acondicionado En un estudio Donde todos estaban Con caras de locos Y quizás Les ocasione Molestia A alguien Pero vi el atardecer Ese día crecí Un poquito Por dentro Y con esta anécdota Nos despedimos De Guillermo Dávila Y una vez más Gracias por preferirnos Recuerda que cada día Somos más Y que tú eres Nuestra estrella Mis estrellas Gracias por vernos Gracias por vernos